Les pregunto a los dos porque tal vez sea una información que compartan. Una de las cosas o de las fuentes que quizá les dé mucha información respecto de si hay una organización o una mano política detrás de estos intentos de saqueo es la información que van a obtener de los celulares, de las personas que han sido detenidas. ¿Hay algo de esa información que puedan ya compartir con nosotros? Mire, Roxana, desde el punto de vista de la seguridad, esos teléfonos van a comenzar, ya está trabajando el Ministerio Público Fiscal a través de la Oficina de Delitos Tecnológicos y también de los de ciberdelitos a los efectos de poder ver internamente qué es lo que hay dentro de cada uno de esos teléfonos, que son más de 10 los que se han secuestrado. Seguramente que va a surgir información relacionada a estos delitos que se han cometido y han perpetrado estos delincuentes. Le pregunto porque uno de los detenidos y echado hoy o ayer a la noche es justamente este organizador o líder de ese movimiento que se hizo en Tunudan, ese piquete que después fue un intento de saqueo. Y en el momento, según la información que daban ustedes también, esa persona decía, me estoy comunicando con funcionarios. Como que tenía un vínculo con algunos funcionarios de la municipalidad, era empleado municipal. Digo, ¿de ese estilo han encontrado alguna otra situación en otros intentos de saqueo en la provincia? De esa forma que se dio en Tunuyán, no. Pero sí los tres detenidos de la zona este se secuestraron tres teléfonos. Que esos también van a ser abiertos por la justicia. ¿Se sabe cuándo? Los dos detenidos de esta mañana también se secuestraron dos teléfonos celulares que están tipificados en la figura de instigadores. Que justamente, fíjese, esos intigadores de Guaymallén que son del barrio Pedro Molina, Pedro Molina 6, donde se efectuaron los allanamientos, tienen relación estrecha con el intento de robo que se quiso producir el día en el supermercado VEA de calle Avellaneda y Cruz de Guaymallén, donde nosotros llegamos en forma inmediata y de ahí producimos la aprehensión de 14 menores, entre 13 y 17 años. Primero estuvo el intento de robo en el VEA y después ustedes descubrieron que estas personas además estaban instigando otro tipo de revueltas. Exactamente. Y paralelamente, por eso les digo que cuando esto se gesta, dos momentos paralelos. La incitación y la invitación al saqueo, a cometer hecho delictivo, a incorporarse al grupo de WhatsApp porque ustedes tenían que ingresar a ese grupo de WhatsApp para incorporarse y paralelamente el trabajo con el Ministerio Público Fiscal, con la PDI, con delitos tecnológicos, con inteligencia criminal y con cada uno de los jefes de la dependencia para marcar en el terreno la presencia policial. ¿Hay gente que no sea de Mendoza en ese grupo? Sin lugar... No, no, no. No hay gente que no sea de Mendoza, son todos mendocinos en el grupo. No, son todos mendocinos. El dato significativo es que señala Roxana, sin lugar a duda, a través del ciberdelito y en el marco de la investigación judicial, los teléfonos nos van a dar datos concretos. Claro. Los teléfonos nos van a dar datos concretos. ¿Y cuándo se liberan? ¿Cuándo se conoce? Están trabajando, están trabajando. Pero fíjese que puntualmente nosotros, quienes están yendo al penal, estamos trasladando al penal, que son, como le dije, 39, va en función de aquello que están instigando públicamente, precisamente para cometer delito, para alterar el orden público, la paz social, los que están robando puntualmente en banda. Y la acción que hemos llevado a cabo, concretamente en Tunuyán, nos ha permitido, como decía, también detectar a dos personas que también son administradores de grupo, como así también hay quienes promueven, sin ser administradores, dar todo ese tipo de mensajes, de rumores, de falsos mensajes que alteran. Perdón, quiero ir Pablo, pero si a mí me llega ese mensaje y lo reproduzco, lo reenvío, porque tal vez ignoro que es falso y quiero cuidar a mi familia. Esas personas, por supuesto, no están en la mira de la justicia ni nada. No, no están en la mira de la justicia. Solamente los que crean los grupos de WhatsApp y los que hacen los primeros mensajes. Y los que generan realmente una forma muy activa en cuanto a la participación. Fíjese que hoy nosotros, a través de ciberdelito, hoy teníamos información de que se iba a producir un saqueo en el mercado central. Y en los supermercados de Chango Más. Y sacaban fotos, el de Evo de Cruz, y después sacaban fotos de personas con chaquetas que se identificaban con un sector piquetero y que era de la provincia de Buenos Aires. ¿Con qué sector piquetero? La corriente clasística y combativa. Perdón, Pablo quiere preguntar. Al día de hoy, esta misma noche, ha habido algún tumulto en las heras. Ustedes plantean, reconocen que sigue habiendo alarmas vía mensajes. ¿Cuánto se puede sostener esto? Porque la sociedad está asustada y está reaccionando ante la mínima alerta, la menor señal, se asusta, se repliega. ¿Y cuánto lo puede sostener operativamente la fuerza? Porque entendemos que tiene 2.500 policías activos y la fuerza trabaja de atercios. Tiene prácticamente toda la fuerza en alerta hoy. ¿Cuánto se puede sostener a este nivel, en lo social y en lo operativo policial? Mire, Pablo, como usted bien lo dice, la fuerza policial tiene turnos de guardia de 12 por 36, dependiendo de la unidad operativa, y de 24 horas de labor por 48 de descanso. Las 24 horas, los 365 días del año. Acuérdese que nosotros tenemos una fuerza efectiva de 9.000 policías. Y esa fuerza está dividida en esos tercios de guardia. El personal es permanente las 24 horas. Los relevos se producen entre las 7 y las 8 de cada día, dependiendo también la unidad. Pero la operatividad está a las 24 horas. Porque es la misma operatividad que nosotros tenemos diariamente, que le damos a toda la provincia de Mendoza. Lógicamente que se producen algunas concentraciones de recargo de servicio en los turnos que son salientes y otros que van a contraturnos, justamente por esto. Pero esto es normal. Esto es como cuando tenemos 4 o 5 canchas a la vez, donde el personal se recarga para ir a los estadios. Donde tenemos un sinnúmero de eventos que muchas veces tenemos que afrontar. Pero bueno, es el trabajo de nuestros hombres y mujeres que lo valoramos inmensamente, lo que hacen todos los días. Porque realmente yo lo valoro el trabajo que hace el personal policial. Imagínense que son... Gran parte de la ciudadanía también lo valora. No, por supuesto. En situaciones como las que pudimos ver ayer, muchas veces uno no ve exactamente. Julián, mire, esta mañana el ministro ayer estuvo hablando con el hermano de la auxiliar García, que es policía. La auxiliar García es el efectivo que recibió un piedrazo en Tumoyano. El león para los dientes. Exactamente. Esta mañana lo fuimos a ver al hospital italiano con el subdirector. Fuimos en representación del ministerio y en representación también del señor gobernador. Le dieron el alta, gracias a Dios. Pero lo que quiero decir, así como es efectivo policial, tengo 6 efectivos más que están lesionados, con politraumatismo, con contusiones, porque somos seres humanos. No, todos los días salimos a brindar el servicio profesional de la comunidad. Y lo vamos a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque yo, a ver, ¿cuál es el mensaje? Nadie se tiene que enojar porque un móvil pase por una cuadra, por un comercio, por una escuela, por un centro de salud. Yo me enojo cuando no pasan. ¿Me entiende lo que le digo? Entonces, ¿quiénes son los que se enojan y le tiran piedra al personal con onda? Y delincuentes, ¿qué van a ser los delincuentes? ¿Me entiende? Ahí está la diferencia. Bueno, comisario, un dato que también me parece que es clave. Ustedes estuvieron trabajando ayer en el barrio Santa Teresita. Hoy, en el barrio Santa Teresita. No quiero ser autorreferencial, pero yo dejé de hacer policiales en 2013 y el barrio Santa Teresita ya era un barrio conflictivo. ¿Cómo se tranquiliza a esa gente que no es delincuente y que vive en ese lugar o que trabaja en ese lugar? Y dice, lo que nos llegaba, lo decía Julián más temprano, nos llegaba a nosotros y dice, yo no puedo llegar a mi casa porque esto está sitiado. Y uno ve las imágenes que nosotros mostrábamos y hay gente que desafía a la policía. Y muchos de ellos parecen menores de edad incluso. Es que son menores de edad. ¿Cómo se tranquiliza ese sector que viene siendo conflictivo de hace décadas? Sí, pero no es conflictivo, no es todo el barrio Santa Teresita. Por eso, justamente. Hay mucha gente que es trabajadora dentro de ese barrio y se tiene que aguantar, por así decirlo, el accionar de estos delincuentes. Pero créame que nosotros venimos trabajando desde hace bastante tiempo con la PDI y con el Ministerio Público Fiscal. Y hay muchos, muchos de los detenidos que hoy están presos en el servicio penitenciario que son oriundos de ahí. Inclusive bandas narco, los Jamaica y todo eso que son renombrados desde hace bastante tiempo. Los hemos sacado de ese sector. Por supuesto que usted, a ver, ¿cómo no va a existir el delito si cuando estos delincuentes que aprovechándose de la situación van con los menores, van con sus hijos, ¿qué es lo que aprende ese niño? Ese niño aprende que tirarle a la policía un cascotazo, un piedrazo, un hondazo, un disparo, insultarlo, está bien. Eso es lo que va a aprender ese niño. Lo quiere hacer para mostrar los demás. Tenemos que cerrar. Lebrino quería decir algo más y yo aprovecho que lo diga respondiendo a esta pregunta porque quiero aprovechar que lo tenemos acá. Ahora, termina la gestión de Suárez en cuatro meses, ¿cuál es el balance que hace o cuál cree que es la imagen que le queda a los mendocinos de sus cuatro años de gestión al frente del Ministerio? Lo más breve que pueda, pero queremos escucharlo. Mire, en primer lugar quería reafirmar los conceptos que había señalado Marcelo en la pregunta de Pablo. Es decir, nosotros sostenemos la prevención situacional, no solo con los 2.500 policías, sino también con todo lo que hace a inteligencia criminal, todo lo que hace a cuerpos de infantería, que está permanentemente en la calle, con las 3.000 cámaras que le señalé, con los halcones, los helicópteros, con el van y también coordinamos con fuerzas federales nosotros acá en la provincia de Mendoza. En lo que usted señala, digo que Mendoza tiene una política de seguridad y un plan también desde el punto de vista criminal que comenzó con el gobierno de Alfredo Cornejo y que profundizó Suárez. Entonces, cuando usted define una política criminal, la tiene que definir con indicadores internacionales y se miden a mediano y largo plazo. Si usted mide datos duros, si usted mide esos indicadores internacionales, cuando nosotros nos hicimos cargo teníamos 9 homicidios cada 100.000 habitantes. Lo bajaron a 3. Lo bajamos a 3 y sigue bajando en función de lo que es este año. El otro indicador son los robos agravados con uso de armas por los efectos que genera desde el punto de vista psicológico a la víctima. Lo bajamos en un 70%. El otro concepto está dado en función de la producción de seguridad. Y en la producción de seguridad durante estos 7 años y medio hemos incautado 15.000 armas que estaban en manos de los delincuentes. Tenemos una tasa de encarcelamiento que cuando asumimos había 3.800 personas privadas de libertad, hoy hay 100.000 y hemos aumentado a 280 cada 100.000. Y el dato significativo cuando la media nacional es de 220. Es decir, que en los indicadores puntuales hemos demostrado que realmente hay curvas descendentes en cuanto al delito y ascendentes en cuanto a la productividad. O sea, estamos conformes, sin lugar a dudas, hay que seguir trabajando con más prevención situacional, con más recursos, con más capacitación y con más tecnología. Gracias a los dos por haber venido.